Establecimiento de cocina tradicional italiana y considerado en TripAdvisor como la mejor cocina casera italiana de Málaga. Abre sus puertas en 2019 a cargo de Luca Stilitano en Guadalmina. Ha ejercido una gran labor solidaria de reparto de comidas durante la época de pandemia. Premio especial COVID-19 para Pastizio Pizza. Recoge el premio Luca Stilitano. Muchas gracias. Gracias por acoger una familia de extranjeros en vuestra comunidad. Gracias por hacernos sentir parte de vuestra familia. Y gracias por darnos la posibilidad de vivir con vosotros. Para nosotros San Pedro es San Pedro mi pueblo. Así como es Marbella. Y de verdad, muchísimas gracias. Queremos quedarnos aquí mucho tiempo, quizá mejorando cada día más. Y cuando os da la gana de comer un plato de pasta que sea italiano, en Guadalmina tenéis una embajada italiana. ¡Hasta luego! Felicidades. Establecimiento abierto en 1981 a cargo... Bueno, vamos a hablar con Luca, que es un gran profesional. Ha venido con su hija Chloe porque ya desde pequeñita, ¿verdad? Para que vea los reconocimientos al trabajo, a la labor y eso consigue mucho esfuerzo. ¿No, Luca? ¿Qué tal? Bueno, lo recibo muy agradecido. Agradecido porque eso quiere decir que lo que hacemos deja un marco o algo. La gente se entera y sobre todo, para mí es muy importante porque puede ser un ejemplo para mi hija. Que puede ver que hay que siempre que ayudar a los demás y seguir haciendo las cosas de la forma correcta. Bueno, la verdad es que... ¿Desde cuándo empezaste? ¿Tú aquí en San Pedro llevas ya mucho tiempo? Bueno, la verdad sí, parece mucho tiempo, pero la verdad es que empezamos unos meses antes del primer confinamiento y eso ha sido complicado aguantar, pero seguimos ahí, seguimos en Guadalmina, seguimos bien. Estamos valorados muy bien en las redes sociales, en internet, en todo lo que son estas cosas por los restaurantes y somos muy contentos. ¿Chloe, quiere decir algo? Pues iremos a visitarte, ¿eh? ¿Ah? Y que la gente vaya a visitarte, Chloe. Dilo. ¿Cómo se llama el restaurante? Pasticho. Pasticho. Pues iremos a probar vuestra gastronomía quisita, gracias. Gracias a vosotros. Gracias.